Hola, ¿qué tal? Soy Juan García, y hoy te voy a hablar acerca de cómo fue mi vida siendo cadete de la naval. Ok, rápido antes de empezar. No estoy relacionado con ningún miembro de la Secretaría de Marina y de las Fuerzas Armadas. No contengo documentos, formatos ni contactos referentes al ingreso a establecimientos educativos navales, y no puedo proporcionar sitios web, números telefónicos ni contactos de personas referentes al proceso de ingreso. Y con eso dicho, vamos a ver todo el video. Yo soy Juan García, fui cadete de la naval estudiando la carrera de médico cirujano naval en la Escuela Médico Naval en la Ciudad de México. Yo estuve en el establecimiento educativo naval durante tres semestres, o sea, un año y medio, y gracias a eso me pude dar una idea de cómo es la vida dentro del medio naval militar, y cómo la puedo comparar con la vea don civil. La rutina en la Escuela Médico Naval es ligeramente distinta a la rutina que tienen los cadetes en la heroica Escuela Naval Militar en Antoalizador de Veracruz. Las dos escuelas son de excelencia, y las dos siguen todas las tradiciones navales. Ok, luego los delericas fueron un poco locos con sus tradiciones. Primero, todos los cadetes se despiertan alrededor de las 5 de la mañana. Algunos se despiertan un poco antes, algunos se despiertan un poco después. Usualmente se despiertan más temprano los de primer año, para poder alistarse lo antes posible, y así los otros años puedan alistarse rápido también. Bien, debido a esto, que los de primer año son los primeros en despertarse y los primeros en alistarse, también es muy común que los de primer año sean los primeros en bajar a la lista. Los uniformes se planchan la noche anterior y se cuelgan listos para usarse. Así, se hace más rápido el proceso de despertarse, asearse y vestirse. Bajan todos los cadetes y se forman para pasar lista, o sea, contar y asegurarse de que todos los cadetes se encuentren presentes. Este proceso se facilita dividiendo a los cadetes en compañías, brigadas y trozos, dependiendo de su estatura. La primera brigada de los más altos se llamaría Proestribor, y la brigada de los menos altos se llamaría Popababor. Esto es referente a dónde se localizarían estando en un buque. Después de hacer el pase de lista y dar parte, los cadetes pasan a desayunar. Los cadetes marchan y cantan al ritmo de la banda de guerra para entrar al comedor. El desayuno es a las 5 y media o 6 de la mañana, y las comidas se dividen en cuatro partes. Entrada, plato fuerte, postre y bebidas. En el desayuno, frecuentemente empezamos con un plato de cereal con leche. Después, como plato fuerte, podemos tener cualquier cosa desde huevos revueltos, panqueques, enchiladas o cualquier otro desayuno común. De postre, de vez en cuando nos darían barras, gelatina, flan, y ocasionalmente o en fechas muy especiales nos darían helado o pastel. La bebida en el desayuno es agua y café. De vez en cuando nos dan chocolate caliente. Al terminar el desayuno, los cadetes regresan a los dormitorios donde pueden tomar sus cosas e ir a las aulas para tener su horario de clases. A la escuela van docentes civiles al igual que oficiales de la Armada. Como es una escuela de medicina, los docentes son todos doctores. A excepción de algunos que imparten materias sociales o militares. Terminando las clases a la una, los cadetes se vuelven a formar para pasar lista, dar parte e ir al comedor. Para la comida, depende mucho del día de la semana lo que vayan a comer los cadetes. Puede ser cualquier cosa desde sopa de cangrejo con mariscos hasta pozole con chicharrón. Y en la tarde, usualmente hay algún tipo de jugo de frutas o agua para beber. Después de comer, los cadetes suben a continuar con sus clases o estudiar solos, dependiendo de cada grupo y del día de la semana. Igual, dependiendo del día de la semana, puede tocar instrucción militar o clases de inglés por la tarde. Eso, hasta que sean las 4.30 pm, donde los cadetes vuelven a subir a sus dormitorios a cambiarse en su ropa deportiva. A excepción de un grupo que va a natación. Deportes es distinto para cada cadete, dependiendo de su disciplina de elección o de su año. Usualmente en el horario de deportes, se puede encontrar los del primer año corriendo, para mejorar su condición física, pero igual pueden tener otras actividades dependiendo del instructor que les toque ese día. Otros años pueden concentrarse en su disciplina de elección o correr en grupo, si así lo desean. Después de deportes, los cadetes suben a los dormitorios a asearse y a cambiarse al uniforme de la tarde, color khaki. Si hace frío, se ponen un suéter. Y si hace mucho frío, o heladez, como suele hacer en la Ciudad de México, se ponen todos un abrigo. Los cadetes se forman a las 7 de la tarde, pasan lista, dan parte y pasan a cenar todos al comedor. La cena es ligera pero nutritiva, porque los cadetes no van a volver a comer hasta el desayuno del día siguiente. En la cena se preparan platos sencillos, usualmente nada más hay un plato fuerte y un postre, y de beber hay café caliente y agua. Después de cenar, hay una orden a las 8 de la noche, donde los cadetes se forman y se preparan para la lectura de dicha orden. En la lectura de la orden se hacen saber las guardias y los puestos de guardia, al igual que otras consignas y las labores que tienen los aspirantes de la semana. Después de la lectura de la orden, y dependiendo de dicha orden, los cadetes regresan a aulas a estudiar, o pueden estudiar en las terrazas de la escuela, al igual que en la biblioteca que se encuentra ahí mismo si así lo desean. Si lo permiten, también se puede estudiar en los dormitorios, pues están adecuados de manera en la que los cadetes pueden estudiar sin molestar a los otros cadetes que puedan estar descansando. Después de las 11, los cadetes regresan a los dormitorios para preparar sus cosas para el día siguiente, ya sea huelar sus zapatos, planchar su uniforme, o alistar su equipo en caso de tener guardia el día siguiente. Una vez todo esté listo, los cadetes pueden irse a dormir, o pueden seguir estudiando hasta la hora que plazcan. Y así es la rutina y la vida que yo llevé estando dentro de la Escuela Médico Naval. Claro que excluí algunas cosas como actividades extraordinarias, como los simulacros, instrucción militar, natación, eventos y festividades, franquicias, y algunos otros aspectos que conlleva ser cadete de la naval. Y no se pierdan el siguiente video, donde yo hablaré cómo es ser cadete de primer año, que es como muchos tienen una idea, y realmente nadie acierta esa idea. No es para nada como lo esperan. Al igual que los cambios más grandes y algunas desventajas que existen al estar en un establecimiento de la naval. Así que por favor, quédense para el próximo video, y nos vemos ahora.